Y yo, creo que voy a solito estar cuando me muera. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido, tal como soy. Y yo, creo que voy a solito estar cuando me muera. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido, tal como soy. Pásame la ronda, que a una vuelta que voy por luna. He vivido el deseo, el desastreo, tu mente la vida y mi fuerza. ¡Que nadie me aconseje, que estoy en robo feo, feo, feo! ¡Atención, pezino! ¡Atención, pezino! Y yo, creo que voy a solito estar cuando me muera. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido. Y yo, creo que voy a solito estar cuando me muera. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido. Y yo, creo que voy a solito estar cuando me muera. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido. Pásame la ronda, que a una vuelta que voy por luna. He vivido el deseo, el desastreo, tu mente la vida y mi fuerza. ¡Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué aprendió. A la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco. Todo el mundo, todo el mundo está loco. Todo el mundo rayo del coco. Y yo solo sé qué montaron. En el barrio, siempre hay bailos de Ave María. El trago nunca falta ni la buena compañía. ¿Cómo ha cambiado la vida? Yo crecí en el gueto y el mundo en la casa mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!